Tenemos que seguir un poco tarde, pero llegó el numerólogo del show que trae amor, salud y los numeritos. Bien, y arrancamos con los arianos que en el amor y en la salud están con dudas, la sorpresa, el 72, el número para apostar. Taurinos, mal en el amor, bien en la salud, 89 la rata, el número a jugar, sigue Géminis, amor bien, salud para atrás, 86 el humo y el número para que jueguen. Pasamos a cáncer, amor con dudas, salud más o menos, 92 el médico y el número para jugar. Leo, bien en el amor, mal en la salud, 80 la bocha, sigue el signo de Virgo, amor bien, salud más o menos, los vicios, el número 69. Sigue Libra, mal en todos los librianos, amor y salud, llanto, 64. Sigue el signo de Scorpio, amor bien, salud con algunas dudas, 57 el jorobado y el número para apostar. Sigue Sagitario, amor mal, salud con dudas, 51 el cerrucho. Pasamos ahora a Capricornio, que en el amor están más o menos, salud están muy bien, 68 los sobrinos. Sigue Acuario, bien en el amor y en la salud, 41 el cuchillo. Y los pisianos arrancan mal la semana, mal en el amor, mal en la salud, 49 la carta. Bueno, muy bien, repasamos los numeritos a ver si tenemos suerte esta semana. Aries, 72, Tauro, 89, Géminis, 86, Cáncer, 92, Leo, 80, Virgo, 69, Libra, 64, Scorpio, 57, Sagitario, 51, Capricornio, 68, Acuario, 41, Pisces, 49. Bueno.